Francis Newton Sousa y Pablo Picasso Eiffel Sousa y Pablo Picasso son unos de los pintores más destacados del siglo XX. Mientras que Picasso trae cambios en las artes internacionales de Europa, Sousa da un toque contemporáneo a las artes indias. Eiffel Sousa, un artista indio nacido en Goa, es posiblemente, junto a M. Fusen, el artista más importante de la India. Estudió en J.J. School of Arts, de la que fue expulsado en 1942 por apoyar Quit India Movement, que encabezaba Gandhi. En 1947 fundó el Progressive Artist Movement con M. Fusen, Echesraza, K. Echara, entre otros. Pintó la naturaleza, paisajes, desnudos y, curiosamente, iconos cristianos. Confrontaciones entre los sexos es uno de los temas que produce más tensión en sus obras. Su estilo recoge la influencia de Goa natal, del arte católico y del arte moderno. Una de las pinturas más famosas de este artista son Man and Woman Laughing, 1957 y Burt, 1955. Pablo Luis Picasso fue un pintor español, que sin duda ha pasado a la historia por ser el creador de uno de los movimientos más característicos del siglo XX, que es conocido como el cubismo, y que creó junto con George Braque. Además de la pintura, no le resistieron otros géneros, como la escultura, los grabados, etc. Es precisamente de la mano de su padre que Picasso se inicia en la pintura, ya que su padre también era un pintor y profesor de arte. Picasso abandonó España en 1901 hacia París, comenzando lo que se conoce como su periodo azul. Durante casi dos años, en sus pinturas, predomina este color, que representa su profunda depresión por la muerte de su amigo cercano, Carlos Casagemas. Sólo su historia de amor con la modelo Fernand Olivier, quien se convierte en su inspiración hasta 1910, consiguió hacerle superar este oscuro capítulo de su vida y marca el inicio de su dominado periodo rosa. Así que el periodo azul y periodo rosa eran las etapas artísticas más destacadas junto al cubismo de la vida de Picasso. Él tenía una gran influencia en otros grandes artistas y uno de ellos era Eiffen Sousa. Al igual que Picasso, Sousa también transmitió mensajes sobre política, sociedad, sexo y religión a través de su arte. Ya que en lo político, los dos fueron miembros del Partido Comunista de sus países. Una inspiración directa se puede ver en Young Ladies de Sousa en Belsa Spock, que es un eco reverberante de las señoritas de Abignol de Picasso. Mientras que los colores de Sousa son mucho más oscuros, la estructura y las similitudes temáticas con el original son claras. La adaptación de Sousa es esencialmente una escena de burdel. En realidad, vivió en esta zona de Londres y la cercana zona de Luz Roca proporcionó una inspiración interesante para este trabajo. Tanto Picasso como Sousa tenían una tremenda fluidez de línea. Las distinciones y similitudes entre los dos artistas se vuelven más claras al comparar estas dos pinturas. La influencia en el trabajo de Sousa es obvia, pero en su trabajo los rasgos faciales son más visibles, mientras que en el trabajo de Picasso tiende a lo abstracto. El arte moderno indio se consideraba un intento de ponerse al día con el arte europeo. Fue ampliamente considerado como derivado. Pero el arte siempre ha sido informado por otras culturas. Por ejemplo, las influencias directas fueron extraídas del arte africano y oceánico en las obras de Picasso. Ya está bien establecido que el arte no existe de manera aislada, sino que siempre surge de influencias. ¡Gracias!